Y mucha atención porque varios municipios del norte del Valle de Aburrá plantean la opción de acogerse al pico y placa con los mismos números y rotaciones de Medellín. Terminado el pico y placa ambiental declarado por el área metropolitana, quedó en evidencia nuevamente que este tipo de restricción vial no rige en la actualidad en los 10 municipios del Valle de Aburrá, como por ejemplo Copacabana. Como estrategia, así como somos unos municipios conurbados, entonces necesitamos ayudarnos, necesitamos aportarle al medio ambiente. Actualmente los municipios que sí tienen pico y placa en la mayoría de sus vías son Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí y Bello. En Caldas esta restricción existe en las vías de acceso como la Carrera 50 y la Variante, mientras que en La Estrella solo aplica en la Autopista Sur. A Copacabana también se suman sin restricción Girardota y Barbosa. Lo hemos aplicado en el Valle de Aburrá, nos hemos unido al área metropolitana, también lo hemos hecho por épocas, el día sin moto y sin carro. ¿Por qué no lo implementamos ya? Porque estamos a escasos 20 días de que comience la Navidad. Entonces montarlo ahorita sería como hacer una prueba que no justifica el desgaste con el tema. Sin embargo, la administración de Copacabana planea acoger para el próximo año la medida de pico y placa, pues son muchos los camiones y carros particulares que, evitando pagar el peaje en su territorio, se desvían por Machado. La avenida 50 que es la principal nuestra, que viene desde Machado hasta acá y que se cruza todo el municipio, camiones, volquetas, servicio público, todo ese transporte pasa contaminando el municipio y sería para nosotros una ventaja tener un pico y placa que regule el ingreso de muchos vehículos que evitan pagar el pedajito. Las administraciones de los municipios del norte del Valle de Aburrá adelantan un modelo de estudio para definir si se implementa un pico y placa conjunto con el fin de mitigar el efecto de los cambios ambientales. Gracias. Gracias.